La historia de la Copa América para Perú. ¿Cuántas veces hemos participado en la Copa América? Lo contamos desde el 75. ¿Qué les parece que fue la vez que conseguimos nuestra segunda estrella en este campeonato? Campeonamos en el 75, lo habíamos hecho en una etapa más amateur en 1939, con Manguera Villanueva, con Lolo Fernández, con los hermanos Jómez Sánchez. Pero digamos que en la era moderna, en el 75 campeonamos con un equipo de ensueño, le ganamos a Brasil, lo eliminamos del torneo y finalmente definimos con Colombia. En el 79 quedamos terceros, en el 83 sextos y de ahí viene esta época de los 80 y principios de los 90 que fue muy, muy mala para el fútbol peruano. Luego además de la tragedia en el 87 del Fokker, donde muere el equipo de Alianza Lima, que era base de esa selección, esa generación que parte en esta desgracia del Fokker, finalmente marca un hundimiento del rendimiento de la selección peruana. Entonces en el 87 quedamos eliminados en fase de grupo, en el 89 también eliminados en fase de grupo, en el 91 también eliminados en fase de grupo, en el 93 conseguimos pasar a cuartos de final, ahí quedamos eliminados, en el 95 eliminados también en fase de grupo, en 1997 quedamos cuartos, cuartos, esto fue muy bueno, este equipo además tiene un mérito. Perú estaba en el 97 peleando su clasificación a Francia 98, director técnico Juan Carlos Oblitas. Deciden, deciden que Perú se va a concentrar, es decir, los titulares se van a concentrar en seguir peleando la clasificatoria. Recuerden que ahí nos quedamos por un gol de diferencia, empatamos con Chile, pero Chile tenía mayor diferencia de goles. Entonces estábamos en la carrera y dicen, Juan Carlos Oblitas se queda entrenando con los titulares, ¿no es cierto? Y los suplentes van a ir a jugar, Freddy Ternero, el asistente técnico de Juan Carlos Oblitas, con Freddy Ternero, con un equipo alterno, con suplentes se va a ir a jugar esa Copa América. Finalmente terminamos cuartos, le ganamos a la Argentina, ustedes recordarán. De ahí viene la Copa América de 1999, esta se jugó en Paraguay, eliminados en cuartos de final, estuvimos así de pasar a semifinales, ¿recordarán ese partido? Íbamos ganándole 2-0 a México, que era invitado en esa Copa América. 2-0 arriba, estaba todo dado para que Perú clasificara. Perú, México nos termina empatando 2-2, vamos a penales y finalmente terminamos perdiendo en la rueda de penales. En 2001 nos eliminaron en cuartos, en 2007 nos eliminaron en cuartos también, en 2011 empieza una racha positiva en Copas Américas, en 2011 terminamos terceros, en 2015 también terminamos terceros, esta es la Copa América de Chile, donde Chile consigue su primera Copa América, en 2016 terminamos eliminados en cuartos, esta es la Copa América centenario, por los 100 años de esta competición internacional, allí nos elimina por penales Colombia, nos elimina por penales Colombia, en esta Copa América también gana Chile. 2019 terminamos subcampeones, enfrentando a Brasil, eliminando en semifinales a Chile, un partidazo de los mejores en opinión personal que yo he visto como rendimiento de la selección nacional, y en 2021 terminamos cuartos en la Copa América. Este es el repaso entonces de nuestra historia en Copa América. Vamos a aprovechar para hacer una pausa, pero todavía hay un poquito más de fútbol para nosotros. dos, tres,